Hola que tal y bienvenidos a SiuGamer.com, pasión por los videojuegos Yo soy su anfitrión de siempre, SiuGamer Y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante acerca de este videojuego Que está en todos los foros, todo el mundo habla de él, para bien o para mal Acá te voy a dar toda la información acerca de este último videojuego que no tiene fecha de lanzamiento Dalasto Fast 2, que es lo que están haciendo con Dalasto Fast 2 Que va a pasar con este videojuego No sin antes invitarte a mi web principal para más información de videojuegos, streaming y todo lo demás Acerca del mundo que te apasiona, el videojuego www.sugamer.com Y invitarte a unirte a mi red social en el Facebook como Lo buscas en el buscador de Facebook como República de Gamers Ya está, y me estás apoyando Visita la página, te unes a mi Facebook, me estás apoyando Estás apoyando a que siga haciendo videos, siga estando aquí Muchas gracias Muy bien, yo sé que tengo mis detractores, pero hasta mis detractores me siguen viendo En fin Muy bien, vamos a hablar de videojuegos Y vamos a hablar de Dalasto Fast 2 En lo que los protagonistas principales fue Eli y Joel En la primera entrega en este mundo post apocalíptico De un virus donde la gente se transformaba en zombie gracias a un virus que era letal Que era por esporas y era una especie de virus y se propaló por todo el mundo Etcétera, etcétera, etcétera La primera entrega fue muy buena, llegó para Playstation 3 Después hubo una nueva versión para Playstation 4 El videojuego ganó premios Se convirtió en el caballito de batalla de Playstation Y luego fue anunciado Dalasto Fast 2 Continuando la historia de Eli y Joel Vimos los primeros trailers en los E3 pasados Vimos a un Joel mucho más maduro Vimos a una Eli ya más crecida Y vemos un montón de gente nueva También vimos zombies más reales Más frenéticos Y más las escenas y el gameplay mucho más real En el último E3 que hemos visto de este gameplay Muy polémico también En el cual se dice que no era un gameplay 100% Sino era una cinemática Era una cinemática lo que se vio un video Y que no es el gameplay en sí Y ocasionó una gran polémica Y también frustración por parte de los fans De Dalasto Fast 2 Que pensaban en ese momento Que wow, este no puede ser Lo que están viendo a mis ojos Que pedazo de videojuego que me estoy viendo Y que esto va a llegar a Playstation 4 Ya con el high Ya pasado el high Con la mente un poco más fría Sin tanto apasionamiento Podemos darnos cuenta De que lo que vimos en ese 3 Era imposible que corra en una Playstation 4 básica O Playstation 4 Pro Porque no tiene la gran capacidad De lo que vimos en ese gameplay O en esa cinemática Llámese como quiera Porque hay mucha polémica sobre el tema Y obviamente Aparentemente El video que se mostró Estaría corriendo en una CPU De gama alta No en una Playstation 4 Que era una cinemática Que no era un gameplay Y que estaría pensado en una Playstation 5 Pero que también podría salir en Playstation 4 Pero que se vería O en una Playstation 4 Pro Pero que se vería Inferior A la nueva versión En Playstation 5 Por eso es que no tiene Una fecha de lanzamiento cierta Más aún pensando Que en 2019 Ya podría anunciarse La llegada En la llegada De Playstation 5 En el E3 Que se va a celebrar El próximo año En Los Ángeles Como todos los años Por lo tanto The Last of Us 2 Tiene más dudas Que cuestiones De lo que nosotros Nos encontramos contentos Y lo esperemos con muchas ganas No tiene fecha de lanzamiento En primer lugar Es un videojuego Que ya tiene mucho tiempo Yo respeto mucho A Naughty Dot Son los creadores de Uncharted Y Uncharted Estamos hablando De cosas mayores Y entonces Nos puede dar una bofetada Y decirnos prácticamente Te has equivocado Mira el juego que te voy a dar Es una belleza Es una obra maestra Pero 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 A pesar de lo que se está Hemos visto Como que Deja tantas dudas Como deja Deng Strading Por parte de Hideo Kojima Otro videojuego Exclusivo De Playstation 4 Que también podría haber De la luz En Playstation 5 También También Ahora ¿Cuál es la historia De La Last of Us 2? Se ha dicho Que El único personaje Jugable De este videojuego Sería Ellie Ellie La niña que vimos Que ahora ha crecido Que tiene su opción sexual Totalmente Definida Y nos lo restregaron En la cara Yo no sé Si era importante Hacerlo Si era necesario Hacerlo Se besó Con otra mujer Obviamente Son lesbianas Y se besó Pues a diestra y siniestra En toda la pantalla grande Yo A mi no me molesta O sea Yo no sé Si a ti te molesta Pero ¿Era necesario Hacer eso? O sea No sé Está bien Naughty 2 dijo Desde un momento Este videojuego Va a ser para adultos Pero también Para mente abierta Ok O sea Son cosas distintas Muy bien Se besó Hubo un gran Beso Apasionado Con El otro Con la otra mujer ¿No? Y uno se contaba Diablos ¿Qué es esto? O sea Ya me diste suficiente Ya con The Left Begin En el DLC De The Last of Us Primera parte Y ahora me lo ofreces Así Abiertamente ¿No? Entonces vemos que Esto ya está definido Ahora El personaje jugable Es Ellie Ok Ok Ya Ellie ¿Y qué pasa con Joel? Muchos de nosotros Simpatizamos con Joel Y parece que en esta historia De la segunda parte No vamos a contar con él En forma jugable Lo cual a mí Me ocasiona un malestar Me ocasiona un malestar Porque Me parece Me parece Que Naughty Dog Está optando Por Las tendencias Mediáticas Del momento ¿A qué me refiero? Que este videojuego Sería el abanderado Del movimiento Gay Del videojuego Porque es lesbiana Ellie Y que sería el abanderado Del poder femenino Del videojuego Al ser Ellie La intérprete La primera Intérprete Protagonista Principal Del juego Dejando a Joel De lado Yo no que sea Machista Ni nada Por el estilo Pero Ya son varias Sucesiones de hechos ¿No? A mí me gustan Los videojuegos Interpretados por mujeres Me encanta Tenemos a grandes exponentes Como ellos Tenemos a Tough Rider Tenemos a Bayonetta ¿No? Tenemos un sinfín De videojuegos Tenemos a Nier Automata O sea Estamos hablando De qué cosa Pues o sea Estamos hablando De videojuegos Que son interpretados Por féminas Y lo hacen De manera Espléndida Ok Pero en este videojuego Que es una pareja Padre e hija Entre comillas Que trata Entre comillas Digo No se vaya mal Ni interpretar Que es el padre Y la hija Obvio Ustedes ya saben La historia Que se le quiere dar Mucho protagonismo Al ser mujer Al liderar El tema Del lesbianismo De la comunidad gay Como que Naughty Dot Quiere ser parte De la tendencia Y yo creo Que ahí Está pecando En Sucumbir A los A los A los ritmos Y a los tiempos De ahora Y por qué no Mantener su 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 historia original Y hacer Que interpretado Ha sido por Joel Y lo otro Pues mantenerlo Lo de la opción sexual Mantenerlo Pero no ofrecerlo Como un primer plano Porque al ofrecerlo Como un primer plano Y en forma abierta Obviamente ya te Haces que eres El abanderado De la opción Esta Y yo no tengo Ningún problema Pero Diablos O sea Ya estás abriendo Todo esto Ya te estás abanderando Ya te estás proclamando Como el videojuego Gay por excelencia Hemos visto casos Por ejemplo Como Mass Effect Inclusive Otros videojuegos También De carácter Gay Occional ¿No? Occional Siempre Siempre Occional De que tú Puedas hacerlo Si te gusta O no En este caso The Last of Us No es Occional Es Cambia totalmente Es por eso Que yo digo Que se enrumba Como el abanderado Al videojuego Gay Y entonces Esto Hace de que La gran comunidad Gay De Estados Unidos Y del mundo entero Vea este videojuego Con otros ojos Y sea quizás Su favorito O llamando La atención De este mercado Que pueda Hacer Nuevos clientes Que puedan Comprar Este videojuego Por el solo Hecho de ser Abanderado Gay Entonces yo creo Que ahí está Pecando Naughty Dog A través de este The Last of Us Que por qué Por qué lo está Haciendo Y va en contra De la línea General argumental Principal Y la esencia Misma De The Last of Us Que era Del padre Que se encuentra La niña Desprotegida Y la ve como su hija Y la protege Y acá en The Last of Us No vemos eso Bueno aparentemente Los gameplays no Es más visceral Es más directo Es más frenético En este gameplay Tipo cinemático Que no sabemos Si es gameplay o no Entonces hay cosas Que nos van dejando La duda Y nos ofrecen Este primer plano gay De forma abierta Y no opcional Y bueno Haciéndonos a todos Pues que Esto es algo Normal En el mundo Post apocalíptico Es algo normal Como el mundo De ahora En el presente Y yo creo Que hay gente Quizás Que no le gusta Esto ¿Por qué combinar Las cosas? ¿Por qué aprovechar El videojuego? Un videojuego De digamos Un caballito de batalla De Playstation Aprovechándose de esto Y ofreciéndose esto De forma normal Quizás para esos usuarios No les guste la idea No les guste Yo hablo por los usuarios Que no les guste Ok Y no lo vean bien Y pero te lo meten A los ojos Y te lo despotrican En tu cara Y entonces Diablos Por el hecho de ser The Last of Us Un juego que tú Estás esperando Con muchas ansias Estás esperando Y estás marcando Los días en los calendarios Vas a tener que Fajártelo Vas a tener que Comprarlo A pesar de que No compartas O a pesar de que No te gusta Entonces ¿Qué están haciendo Con The Last of Us? Está sucumbiendo A las tendencias De ahora ¿No? Está sucumbiendo A las tendencias De ahora En donde la mujer Tiene un mayor Un mayor papel Protagónico Yo no estoy en contra De eso Al contrario Me parece genial Hay videojuegos De la mujer Y mujeres profesionales Me encanta Me encanta eso Pero Naughty 2 Se lo está tomando a pecho Y está haciendo Todo esto Entonces vamos a ver Qué es lo que sucede Más adelante Se ha visto también Que van a haber Otros personajes jugables Según la información De The Last of Us 2 Van a haber otros personajes jugables Aparte de Ellie Pero Ellie Aparentemente sería La protagonista Principal De The Last of Us 2 Haciendo pues Y cometiendo Que es la tendencia De que las mujeres Estén ya como Papel protagónico En el mundo De los videojuegos Y eso ya es Algo que Naughty 2 Lo está asumiendo A voz Populi Lo cual me parece Bien Siempre y cuando Entonces exista Una tercera entrega ¿No? En donde interpretemos A Joel Porque Joel También es parte De esta historia Y en donde Muchos usuarios Tienen mucha empatía Con este personaje O qué es lo que va a pasar Con Joel Lo van a matar De plano Lo van a finiquitar Y simplemente Va a salir La protagonista De aquí en adelante No lo sabemos No lo sabemos Pero yo creo Que eso sería absurdo ¿No? Muchos dicen Las teorías dicen De esto es que Va a haber Un The Last of Us 1 Que lo vimos En donde cuenta La historia Y la relación De estas dos personas De protección Joel y Eli Vemos este segundo The Last of Us Que recién va a llegar Sin fecha de lanzamiento En donde la principal Protagonista Es Eli Y veremos un tercer Nauty Dot A través de The Last of Us 2 ¿Qué piensas al respecto? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Te parece que esto No debió ser así? ¿Que te lo digan De esta manera? ¿Te da igual? Ahí está en la caja De comentarios Comenta Y podemos debatir Y podemos debatir Acerca de lo mismo Y dar algunas Otras luces Acerca de este tema De The Last of Us 2 Un juego muy esperado Para todos Muy bien señores Espero que les haya gustado Esta información Yo también estoy preocupado Que lo que le haya pasado A The Last of Us 2 No sabe lo que van a hacer No tenemos fecha de lanzamiento No tenemos un gameplay Un gameplay cierto No lo tenemos No lo tenemos Muy bien señores Esto ha sido toda la información Para más información No olvides visitar Mi web principal www.sugamer.com Y unirte a mi red social En el Facebook Como República de Gamers Así que Así me encuentras En el Facebook Y muchas gracias Por tu atención Si te gusta el video Compártelo Y participa en los comentarios Ahí está Estoy hablando como argentino Y es que Al hacer este video Los argentinos Acaban de pasar A octavos de final No A octavos de final En el mundial Ganando la Nigeria A las justas A las justas Vamos a ver Que pasa más adelante Cuando se enfrenten Contra Francia Muy bien Yo me despido Yo soy Siu Gamer Y conmigo será Hasta la próxima